Nuestras modelos visten de Silhouette Boutique en Atorrey con teléfono 787-751-0814 Bueno, llega el momento de decir quién se lleva de los más likeados, los perritos más likeados, los 200 dólares Todos están hermosos, todos están lindos, pero uno sacó más votos en telemundopr.com y el ganador lo es Bien importante Alex, que todos se llevan certificados de productos espectaculares de Groomers House Distributor En la avenida Monserrate Carolina, 750-1200 Así que todo el mundo es ganador Qué bueno aquí, oye Adolfo, eso está súper chévere, que todo el mundo gane, siempre que venga para acá, que tenga su regalito Pero hay alguien de ustedes que sacó más puntuación y ese se va a llevar 200 dólares en efectivo El ganador con un 38% lo es ¡Akira! ¡Akira! Mira qué linda, Dios te bendiga, qué linda ¡Akira, felicidades! ¡Qué bonita Akira! Mira, Akira, felicidades, ¿estás feliz? Muy feliz Le voy para acá Ahora lo que ustedes están esperando, la chancleta de mamá por 5.000 dólares Pero antes, mira quién está ahí, dímelo Tatín Tatín, ¿qué es lo que tú tienes ahora para la Navidad? Mira, tenemos a Santa Claus en su trineo En el trineo, pero un trineo grande Grande, con un venado precioso, te va a encantar Te va a encantar Y eso lo pueden contratar Contratarlo para Nochebuena, para llevar los regalos a la casa de los niños Así que no dejen de utilizar a Santa Claus con su trineo Y lo más importante, Santa Claus viene para aquí con su trineo Eso es, o sea que un ejemplo, una urbanización, te puede llamar y contratar el trineo para que lo lleven por toda la urbanización Por toda la urbanización, está prendido en luces, tiene sirena, tiene música espectacular 787-313-1714 Pero lo vamos a traer aquí ¿Lo vas a traer aquí? Muy bien, oye, Tatín, tú estás hecho un negociante, ¿sabes? Eso está cachín, cachín, cachín Mira, mañana, mañana, mientras está con toda su familia Yo voy a estar allá en las peras, allá en casa de mi mamá Ya, ya el pavo, ya están preparándolo Mañana está la gran parada de Macy Mañana, ¿desde qué hora va a estar temprano? Tempranito Desde las 9 de la mañana, la parada de Macy's por aquí por Telemundo Por aquí por Telemundo Y estará Ozuna Ozuna va a estar con nosotros, así que lo esperamos en la parada de Macy's Así que, mis amigos, estamos listos para la chancleta de mamá Claro que sí Mis amigos, venga para acá Queremos que usted mañana, queremos que usted mañana la pase en familia Pásenlo con su familia, con sus hijos, con su mamá, con su esposa, con su esposo Pásenlo en familia, mañana saque el día para su familia tranquilito Este, creo que es uno de los días más bonitos del año Pásenlo con su familia tranquilito, coma, comparta, divierta, se juegue con sus niños Mañana el día de Acción de Gracia Y vamos ahora por los 5.000 dólares, vamos por los 5.000 dólares Mi amigo ¿Cuál es su nombre? Omar ¿De qué pueblo? Caguas De Caguas, Omar Hay 5.000 dólares en la chancleta de mamá ¿Está listo, Omar? En la mesa ¿Está listo, Omar? 3, 2, 1 5.000 5.000 Ay, pase por ahí mi amigo Venga para acá, mi pana ¿Cuál es su nombre? Cris Cris ¿De qué pueblo viene? De Camuy De Camuy 3, 2, 1 Mi gente Nos vemos el viernes Dios los bendiga a todos Besitos Pásenlo en familia Con Alex DJ ¡Gracias!